Buenas tardes. 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 Contento por llegar a los objetivos. Así, bueno. ¿Qué pasó en la alargada? Una alargada normal. Lo que se pasa es que se pasó bien. Empecé a ir a buscarlo. Ya no me quedé bien. 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 Sabemos que acá en Twy no está superando hasta el primero. Porque el chupado te salió a todos los planes. Y bueno, fue lo que pasó. ¿Cómo fue la mañana? ¿Cómo fue la mañana? Entro un poquito pasado y empiezo a transitarlo. Y bueno. Cristian, creo que hay un proyecto que me toca. Me cruzas. Hay casas que uno de los autos. Realmente es más injusto. Pero bueno. Son las mejores que se llevan en Uruguay. Perdimos todos a querer dar un tránsito. Porque llegamos a la solución. Y claro. Ya se destino todo. Y realmente a lo que pasaba. No podía despegarme de esos de atrás. Y nos agarramos a la recta. Y nos agarramos. Y bueno. Por suerte pudimos arreglar la serie. Así que pudiste hablarle igual. Porque si no hubiera sido distinta. Creo que acá. Sí, obviamente. Pero bueno. Estamos en el TN. Sabemos que sí, sí. Cristian me pasó algo parecido. La serie me tiró afuera. Pero bueno. Son las reglas del juego. De verdad. Vamos conältocen unos dominos. De verdad que… de verdad que yo